En tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales. En Instagram, José Canalda. En Facebook, el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, jueves, Aries, Marte. Se encuentra afectando positivamente tu sector de las relaciones amorosas. Expresarás tus sentimientos con gran facilidad. Si te encuentras soltera, un nuevo amor llega a tu vida. Si estás en conflicto con algún familiar, aprovecha para pedir perdón o perdonar y hacer la paz. Hoy es tu día de tranquilidad. Perdona. Tus números de suerte son el 5, el 18 y el 21. Tauro, Marte está favoreciendo tu trabajo, tu profesión, tu estudio y tu salud. Disfrutas de las buenas relaciones entre tus compañeros de trabajo o empleados. Y todo se te va a hacer más fácil y placentero hacerlo. Aunque gozarás hoy de buena salud. Evita las comidas dulces. Cuida tu salud, que es un templo. Y tus números de suerte son el 4, el 19 y el 23. Géminis, Marte, derrama su poder sobre todo lo que sea actividades creativas, paseos a museos, conciertos, arte, pintura o música. Están bien aspectados para ti, así como también las relaciones amorosas. Hoy es tu día para ponerte bella. Las relaciones con los niños se enfatizan por lo que vas a disfrutar. Divirtiéndote con sus ocurrencias de los niños. Cuídate en el amor que te están por traicionar. Tus números de suerte son el 11, el 50 y el 87. Cáncer, mucha actividad en tu hogar gracias a la entrada de Marte en tu casa cuarta. Pasarás horas muy agradables en tu hogar. No importa si te encuentras sola o acompañada. Las relaciones con tus padres, con hijos, se enfatizan durante este tránsito. Y todo lo que tenga que ver con tu familia, cuídate mucho con tus amigos. Podrían ser tus peores enemigos. Tus números de suerte son el 29, el 18 y el 82. Leo, Marte se mueve hacia tu tercera casa, la de la comunicación. Lo que hará que tus actividades sociales se enfaticen, trayendo mucha actividad a tu vida. Gustarás de rodearte de cosas bellas, por lo que pondrás mucho interés en decorar tus alrededores. Entonces, llegó la Navidad. Pon bombillos en tu casa. Decora tu casa. Toda actividad que tú hagas llamará poderosamente tu atención. Y tus números de suerte son el 6, el 14 y el 35. Virgo, se te presentan buenas oportunidades en el amor. Financieras para progresar. Es buen momento para estudio, para negociaciones, ya que sabrás exactamente qué hacer y qué decir para que todo resulte como tú quieres. Toda inversión ahora está bien aspectada bajo la influencia positiva de Marte en el estudio. Cuídate. Tus números de suerte son el 1, el 20 y el 87. Libra, la manera como te expresa, se verá ahora influenciada por Marte. Que hoy entre en tu casa primera. Se enfatizan los compromisos y tus buenas intenciones de mejorar tus relaciones con los demás. Procura ser la paz donde antes reinó la guerra. Es buen momento para disfrutar de buenas vacaciones. Hoy, ponte sexy, seductora, coqueta. Tus números de suerte son el 1, el 55 y el 41. Scorpion, ahora te vuelcas en atenciones, tanto hacia tus seres queridos, como hacia aquellas personas que necesitan de tu ayuda. Te verás envuelta en actividades de índole caritativa, ya que nada te va a causar mayor placer que servir o ayudar a otras personas. Gracias a la energía positiva de Marte, hoy es tu día para el amor. Deja la timidez, llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 22, el 9 y el 55. Sagitario, se enfatiza para ti ahora todas las actividades sociales. Disfruta a plenitud la compañía de los demás, ahora que Marte entra en tu casa 11. Toda situación en la que tú tengas que tratar con un grupo de personas, como los negocios o reuniones, está muy bien aspectada bajo este tránsito de Marte. Tus números de suerte son el 10, el 82 y el 28. Capricornio, Marte te inyecta de energía para que te expreses tus dotes artísticos, como podrían ser el diseño, la decoración, tanto en tu hogar como en tu lugar de trabajo o de estudio. Acuario, tu vida profesional, tu carrera o tu trabajo se enfatizan favorablemente. Te envolverás en una relación afectiva con alguien mayor que tú. Cuídate en el amor de alguien cercano a ti que te quiere engañar. Tus números de suerte son el 25, el 5 y el 50. Acuario, te unes, te identificas con personas extranjeras que puedan aportar a tu vida nuevas y diferentes experiencias. Un viaje largo y muy placentero está en agenda para ti. Te encuentras ahora en tu mejor momento para irte de vacaciones y esto te lo asegura la entrada de Marte en tu casa novena. Oye, ponte sexy, ponte seductora, ponte coqueta. Tus números de suerte son el 12, el 44 y el 87. Pisces, la energía del planeta Marte, estimulando tu sexualidad. Hoy es el día para ponerte sexy, seductora, coqueta. Toda relación de amor que comiences ahora será muy intensa en todos los aspectos. Y dejará una gran huella en tu vida. El dinero te llega por parte de aquellos que comparten junto a ti. Bien sea tu pareja, tu socio, en los negocios o en los estudios. En el amor llegan gratas sorpresas para ti. Llámalo, búscalo. Y tus números de suerte son el 9, el 2 y el 87. Recuerda suscribirte en mi canal de YouTube, José Canalda. Todos los días estará tu horóscopo personal. Hasta mañana, si Dios quiere. Los números de la suerte del día de hoy. 87, 61 y 55. Buena suerte. Dueco de la suerte. Cada suerte es un 40. secondar. Gracias por ver el video